Perfecto, bueno, entonces Me quedo pegada la mano ahí Ustedes díganme si ven Si estoy compartiendo la pantalla o no Bueno, ahí Perfecto, perfecto Bueno, lo que vamos a hacer es ver El cuarto caso es Cuatrinomio, cubo, perfecto Cuatrinomio Cubo Perfecto El cuadrinomio, cubo, perfecto Nos va a dar el cubo de un binomio ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener Un binomio A más B Al cubo Y esto lo puedo resolver Geométricamente O aplicando Cuadrado de un binomio Y propiedad distributiva O aplicando propiedad distributiva ¿Qué me dice acá el cubo de un binomio? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo se les ocurre a ustedes Que podemos resolver este cubo? Resolviendo A más B Por A más B Y por otro lado dejar el último A más B Separado Por así decirlo O sea, con el concepto de potencia Multiplico la base Tantas veces me indica el exponente Una vez Dos veces Ya ahí separo El otro lo dejo para el último Y aplico propiedad asociativa Junto estos dos Esto es el cuadrado del binomio ¿Sí? Esto es lo mismo que decir A más B Al cuadrado Por A más B Dos más uno es tres Y más, claro Potencia de igual base Se suman las Ponen las mismas bases Se suman los exponentes Entonces Yo sé que el cuadrado de un binomio Es El primer término del cuadrado Más Dos veces El primer término Por el segundo término Más El segundo término del cuadrado O Eso va entre paréntesis ¿Sí? Porque resolví Esto nada más Este es El cuadrado del binomio Que da un trinomio Cuadrado Perfecto ¿Sí? Por Otra vez El mismo binomio Entonces Acá ¿Cuántos términos Tengo acá? Tres términos Tres términos ¿Y acá? Dos términos Bien Entonces Tres términos Por dos términos Me da seis términos O sea que la propiedad Distributiva Cuando yo la aplique Me tiene que dar seis términos ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? La cantidad de términos Sí, profe La cantidad de términos De un polinomio Por la cantidad de términos De otro polinomio Me dice ¿Cuántos términos Tengo que obtener De aplicar la propiedad Distributiva? Entonces Me va a quedar A Al cuadrado Por A Me va a quedar A al Q Somos los exponentes A al cuadrado Por B Me va a quedar A al cuadrado Por B Más Vamos ahora Con este otro término Acá voy a borrar Para que no se me haga lío Y voy Este término Por A Entonces me va a quedar Dos A por A Al cuadrado Y B Me queda solito ¿Sí? Y ahora hago este Con Este término Lo multiplico por El número B Entonces me va a quedar Dos No tengo con quién multiplicarlo A Con B No tengo con quién multiplicarlo Entonces me queda A sol Y B Y B Por B Me queda B al cuadrado ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Eh, profe ¿Podría volver a explicar Lo que Me trababa Entre copiarlo Y escuchar al mismo tiempo? Sí Sí Vamos de nuevo Aplique propiedad A A por Al cuadrado Por A Nos va a quedar A Al cubo Bien A al cuadrado Por B Me queda Al cuadrado Por B ¿Rosta? Sí ¿Puede dejar de compartir Así en el Cuando suba el video Se ve bien? Sí 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 Dejamos de compartir Y Eh Lo Lo vemos Completo A la A la pantalla Perfecto Ya me quedé Tiene dos segundos Que Ahí está A ver No me deja Ustedes ven La pantalla completa Este Que me habló Cintia Sí Ahí está Ahí está Viendo la pantalla Pero yo no la veo En mi máquina ¿Por qué no me deja? Ahí como se volvió ¿Por qué no me deja ver la vista? Mía Ahí está Perfecto Ahora sí Cintia ¿Se ve mejor? Sí Sí Pero sí se ve Y aparte Que cuando se sube A la clase Perfecto No hay problema Para que Quede cómodo Para que Lo puedan entender Que a veces Se ve muy chiquitito Y no lo entienden En cambio Viendo lo grande Es como que uno Lo va siguiendo Entonces Íntimo A al cuadrado Por B ¿Sí? Hay ese término La propiedad distributiva De este término Con el binomio Vamos con este término ¿Sí? Más Por más 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 Entonces va a ser Este por E Entonces acá me queda El 2 Que no tengo con quien resolverlo A por A Me queda A al cuadrado Y B Por nada Me queda B ¿Cómo que por nada, profe? ¿No sería B por B? 2 A Por A Yo estoy haciendo Este término Por este término Nada más Ah No estoy incluyendo El otro El otro B Y ahora voy a hacer 2 A B Por B Entonces ¿Qué va a suceder? Acá me va a quedar El 2 No tengo con quien resolverlo A Está solito También Pero B con B Me va a quedar B al cuadrado ¿Está bien? Acá me quedaba 2 A por A Al cuadrado Y acá me queda A por B Me queda A por B ¿Sí? ¿Estoy haciendo bien? No entiendo Profe No, ahí le queda B creo, profe Sí A ver Estoy haciendo Este término Sebastián Contra los dos Entonces Este término Por A ¿Sí? Estoy haciendo La propiedad Destinutiva Y este término Por B 2 A B Por B Fíjate El 2 No tengo con quien resolverlo Lo dejo A por A Me queda A al cuadrado Y B por A Me queda B por A ¿Sí? Entonces me queda A por A A al cubo Me queda 2 A al cubo Por B ¿Está bien? Sí Acá Si yo Lo incorporo Lo multiplico Directamente Puedo hacer esto Me queda El 2 Solito La A Solita ¿Sí? Y me queda Ahí acá hice un lío Espérenme Espérenme Porque acá es un poco Que este es 2 Por A Por B Y saco Me queda A al cuadrado Por Este Está de más Ahí Ahí Saqué Y multiplico Junto Los que son Semejantes A por A Me queda A al cuadrado El 2 Me queda El A Y el B Me queda El B Acá me queda El 2 Solo El A solo Y B por B Me queda B al cuadrado ¿Sí? Profe Yo tengo 5 términos Al final De la operación No Tiene que quedar 6 términos Entonces Vamos Porque este Se multiplica Por estos 2 Ahí van 2 Este se multiplica Por estos 2 Ahí van 2 más Y este se multiplica Por estos 2 3 Por 2 Son 6 ¿Está? Ahora Lo vamos a Ya Vamos acá Entonces nos quedó 2 2 1 Volve al cuadrado ¿Estamos de acuerdo Ahí? Entonces Acá El cambio Es que el cuadrado Primero estaba En A Y luego El cuadrado Se pasó a B ¿Ven? Queda el doble Producto De A al cuadrado Por B Y aquí el doble Producto de A Por B al cuadrado Se pasa Se pasa Se pasa El exponente Cuadrático Al otro término Ahora Dejo de Aplicar la propiedad Distributiva Con el segundo término Y voy al tercer término Me queda B por A B al cuadrado Por A Eso que ve indicado Y me queda B al cuadrado Por B B al cuadrado Por B B al cubo Nos queda B al cubo Ahora Si me da Seis términos Ahora Si nos da Seis términos ¿Cierto? Bien Entonces Ahora ¿Qué tenemos que ver? Que nos dio Seis términos Pero Simplificar Hay que simplificar Los semejantes Ahora Claro Hay que Que sean Semejantes Es decir Resolver Si te escucho Noto que El primer término Y el último Tienen algo en común Y es que Están al cubo ¿Puede ser que eso sea siempre? Si Hay dos términos Que son cubos Así como En el cuadrado Hay dos términos Que son cuadráticos Y te queda Después el doble producto Del primero por el segundo Acá hay dos Cubos Ya vamos a ver Qué significan Esos dos cubos Bueno Entonces ¿Qué hicimos hasta acá? Aplicamos El cuadrado de un binomio Que ya lo sabíamos Por el caso anterior El tercer caso Y luego Volvimos a aplicar La propiedad distributiva Para multiplicarlo Tres veces ¿Si? Bien Ahora Este A al cubo Y este B al cubo No tengo con quién Resolverlo Los dejo Como están ¿Está bien? Y dice que yo Tengo que obtener Un cuatrinomio Cubo Perfecto O sea que Deben haber Términos semejantes Que se puedan Resolver Entonces Acá yo tengo A al cuadrado B Y acá tengo A al cuadrado B Acá tengo Un A al cuadrado B Y acá tengo Dos A al cuadrado B Esto es lo mismo Es como Es como Es como de decir Dos X Más una X ¿Puede ser que quede Como tres Profe? Tres Perfecto A al cuadrado Por A al cuadrado Por B Porque Como La parte literal Queda igual Y se suman Solamente los coeficientes Numéricos Acá nos queda Lo mismo Dos A por B al cuadrado Y acá me queda Uno A por B al cuadrado Nada más que están Cambiados de lugar Pero El orden de los factores No altera el producto Entonces me queda Tres veces A Por B al cuadrado ¿Sí? Entonces A estos dos Los reduje A un solo término Y a estos dos Los reduje A un solo término Porque son términos Semejantes Entonces Ahora nos quedan Cuatro términos Ahora nos quedan Los cuatro términos ¿Sí? Entonces La formulita Para resolver El cubo De un binomio Así como nosotros Decíamos Para el cuadrado A más B Al cuadrado Era el primero Al cuadrado Más el doble producto Del primero Por el segundo Más el segundo Al cuadrado Contaba el binomio Cuadrado perfecto Para el cubo Nos va a quedar El cubo del primero Más el triple producto Del primero Del primero Al cuadrado Por el segundo Sin elevar En el otro Quedan los mismos Los mismos factores Pero queda Tres Por el primero Sin elevar Por el segundo Al cuadrado O sea El cuadrado Se va pasando Ahora Ya nos queda Este cuadrado Queda la uno Y el cuadrado Se pasa al otro ¿Sí? En uno En uno Está el cuadrado A En el otro Está el cuadrado B Pero en vez de Ser el doble producto Como en el cuadrado De un binomio Es el triple producto Y nos queda El cubo De un Que acá Nos queda Ahí nos queda El cuatrinomio En el cubo Perfecto Sí Te escucho Entonces Lo del Pase Del Superíndice De la potencia De A a B También se cumple Incluso ya En el Cuatrimonio El cubo Perfecto Cuatrinomio Cuatrinomio Y fíjense Si es un cuadrado Es un doble producto Y es triple Es un binomio Es un trinomio Y si es un cubo Es Tres El coeficiente numérico Que es constante Y Nos quedan Cuatro términos ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lo que nosotros Acá Estamos haciendo Es Encontrar Acá Era el cuadrado ¿Se acuerdan? Que el cuadrado Dejimos que Correspondía El área De un cuadrado De base De lado A B Y de lado A B Entonces Hacíamos la división Hacíamos la división Y nos quedaban Los cuatro términos Que nos llevaban A que Esta área Esta área Y esta área Son iguales Hay dos áreas iguales Y hay dos cuadrados Hay dos cuadrados Y hay dos rectángulos De base A Y altura B ¿Sí? Profe, disculpe Sí, A al cuadrado Este es base Por altura Este es A por B Este es base Por altura B por A Y esta es la base Y la altura B por B B al cuadrado Entonces quiere decir Que este es un cuadrado Y este es el otro cuadrado Que son estos cuadrados ¿Y estos qué son? No son cuadrados Son rectángulos De base A Y de altura B O de altura B Y base A Que es Tiene el mismo Pod Sí Dime ¿Puede ser que en algunos ejercicios Encontremos potencias Y raíces? Sí Sí Sí, 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 sí Pueden aparecer las raíces ¿Sí? Como números irracionales ¿Sí? Porque Estamos trabajando Con Expresiones Algebraicas Enteras En donde El número Este número Que después Perdón Este número A y B Puede ser cualquier número real O sea Puede ser un número positivo Entero positivo Entero negativo Puede ser una fracción Puede ser un número decimal Puede ser una raíz Que sea entera O un número irracional Que conforman el conjunto De los números reales Bien Acá Fíjense Que yo hice el cuadrado De un binomio Entonces dice Hay dos figuras Que son cuadrados De base A Y altura A No están muy hechas La precisión Y B Por B Y hay dos rectángulos Que son iguales Que son los dos rectángulos Que yo tengo acá Entonces me quedan Cuatro figuras Que son cuadriláteras ¿Está bien? ¿Qué pasa con el cubo? El cubo Es otra Este Es otro cálculo Que yo puedo obtener En el caso De que tengamos Un cuerpo El volumen Es la unidad El metro cúbico El kilómetro cúbico Alto por ancho Por largo Exactamente Entonces ahí tenemos Tres dimensiones Entonces ya no estamos Hablando del plano Base Y altura Estamos hablando Del espacio Entonces en el espacio Nosotros tenemos El ancho El alto ¿Sí? Y la profundidad Tenemos tres dimensiones Entonces cuando calculamos Volumen La señorita Del primer grado Les dijo Para hacer un cubo Que también se llama Como Además de decirle cubo Porque tiene Los seis lados Iguales La figura Tridimensional Más simple De hacer Sí Pero ¿Cómo se llama? Además de llamarse cubo Se llama Exaerro ¿Por qué? Porque yo Si yo lo descompongo Esa de seis Esa de seis Yo lo descompongo En cuadrados ¿Sí? Fíjense Que el cuerpo En el plano Quedaría esta figura Esta sería La tapita de arriba Esta sería La de atrás Esta sería La base Y esta sería La tapita de adelante Si yo los voy Doblando Me queda El contorno ¿Sí? La tapita de arriba La de atrás La de abajo Y la de adelante Pero me faltan Las de los costados Y entonces Pongo acá Esta otra tapita Y esta otra tapita Y ahí Cuando yo lo levanto Y lo marco Me determinan ya Tres dimensiones Sería lo mismo Que desarmar una caja ¿No? Exactamente Cuando desarmamos una caja Vamos a superficie Cuando la armamos A la caja Ya podemos hablar De volumen ¿Sí? O sea La capacidad Que tiene Esa caja Por eso Ahora decimos Que las medias De capacidad Y las medidas De volumen Son equivalentes Indica la cantidad Que cabe En ese espacio Bien Entonces ¿Qué sucede? La señorita De primer grado Les dijo Hagan un cuadrado Hagan un cuadrado Y una vez que hicieron El cuadrado Toman el medio Y vuelven a hacer El mismo cuadrado Y unen los vértices Y unen los vértices ¿Qué les queda? El cubito El frente La profundidad Y la altura Las tres dimensiones ¿Sí? ¿Qué sucede? Lo que yo estoy calculando Es el volumen Y como Los lados Son todos Iguales Entonces dice Este va a ser El lado Lo voy a bollar Para que no lo veamos A lo de atrás Quedaría de esta manera Para que no se nos mezclen Tantas líneas Y queda un cubo Dice El ancho O el frente Es A Más B La profundidad Tiene la misma longitud A Más B Y la altura Tiene la misma Longitud A Más B Entonces si yo Comienzo a dividir ¿Sí? A este A este cubito Lo voy a dividir De esta manera Ahí lo corte En forma Longitudinal A la base De allí Bien De allí Puedo cortarlo En forma Vertical Acá Fíjense Por A Y A su vez Se va a cortar La La táctica De arriba Acá Tengo Que cortarlo Por este lugar Y a su vez Se va a cortar También Entonces fíjense Acá me queda Un cuerpito ¿Lo ven? Sí Bien Acá queda Un cuerpito En este primer corte Que es paralelo A la base ¿Cuántos cuerpos Me quedan? Me quedan en la parte Me quedan en la parte De arriba Me quedo este Pero este Que está acá Que está acá Que se ve Solamente la parte De arriba Y la parte Enfrente También está Para atrás Y también Tiene una base Y también Tiene un costado Entonces Este sería El otro El otro Cuerpito Que me queda Acá ¿Está bien? Hay uno Que queda atrás Escondido Que solamente Se ve La 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 parte De arriba ¿Sí? Que sería Este Este No voy a dejar Sin color Para que se vea Bien Hay el Uno Dos Tres Y este Que me quedó Acá Es el cuarto Entonces Cuando yo hago El corte En forma Paralela A la base Y hago Los cortes De acuerdo A los lados Al lado A más B ¿Cuántos cuerpos Quedan En la parte De allí? No entiendo Bien la figura Profe ¿Podré fijarlo De vuelta? Sí Quedan cuatro cuerpos Quedan cuatro cuerpos Vamos a compartir Porque Me hace acordar De los cubos Rubik De dos por dos Sí Exacto Vamos acá A ver En la misma No sé que dijo eso Pero en la misma En la misma Ahí está Yo se lo saqué acá Porque Es difícil De dibujarlo Sin los elementos De geometría Y fíjense acá Tenemos A Y B La profundidad A y B Y la altura A y B Entonces fíjense Si yo corto En todos Los Los segmentos A y B Me queda Que este cubo Miren Acá hay un cubito Acá hay otro cuerpo Acá atrás Hay otro cuerpo Que no lo vemos Y acá adelante Hay otro cuerpo Si yo Miro Este corte Que es paralelo A las A la base Del cubo ¿Cuántos cuerpos Quedan Arriba? Si yo hago Los cortes Quedan Este 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 Y este Si o no Si Quedan cuatro cuerpos Queda este rojo Quedan estos de los costados Que son de color naranja Y queda el de atrás Que sería este Que es de color verde ¿Está bien? Ahora Abajo Quedan otros cuatro cuerpos Queda este naranja Que sería este Queda este Que es un cubo Queda el azul de atrás Y queda el otro verde de acá Entonces Cuando yo Corto A un cubo En Dos Segmentos Que van a formar El lado ¿Cuántos cuerpos Obtengo? Si arriba Me quedan cuatro Y abajo Me quedan cuatro ¿Cuántos cuerpos Obtengo? Ocho 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 Fíjense Acá tengo uno Dos Y dos Son Cuatro Tengo uno Dos Y dos Son cuatro Y dos Son seis Y uno Son siete Y uno Son ocho Entonces En realidad Cuando yo Hago la división De un cubo En un lado Que tiene Dos Longitudes A y B Me quedan Determinados Ocho cuerpos Si yo Tengo Un telgopor Y lo Divido ¿Sí? Tal cual Lo tienen Allí Quedan Ocho Cuerpos Este Cuerpo Es un cubo Porque tiene De longitud A De altura A Y de profundidad A ¿Cuál es El otro Cubo Que me queda? El B De longitud B De altura B Y de profundidad B Y lo ven A ustedes Acá En el color Rojo Y en el color Azul O sea Ve al cubo Y al cubo Exactamente Hay dos Cubos Que son Que tienen La misma Longitud Al ser cubo Tienen la misma Longitud Del frente Profe Del frente De la altura Y de la profundidad ¿Estamos? ¿Está ahí? Profe Sí No entiendo Bien Cómo sería Que sea El cubo El A Por ejemplo Y el B ¿Por qué Deja el cubo Ahí? Y porque Lo tenés que ver En tres dimensiones Justamente Te lo estoy mostrando Acá Que fíjate Que este Está acá Tiene B B Y B Acá Tiene Altura A Ancho A Y la profundidad Que no la vemos Es A Por eso Acá Quedan los ocho Cuerpos Y fíjate El rojo Tiene B B Y B Y el azul Tiene A A Y A Hay dos Cubos Y hay Otros Que no son Cubos Que son Paralelepípedos O prismas En este En este caso Dice Que estos De color Verde Tienen La base A Por A Y la altura B Y en este Otro Tengo La base B Por B Y la altura A Entonces Queda Un cubo Otro cubo Y nos quedan Tres Tres Prismas Los prismas Son aquellos Que tienen Caras Ya sea Rectángulos O cuadrados Serían como Una caja Tres Cuerpos Que tienen De base A al cuadrado Y de altura B Y quedan Tres cuerpos De base B al cuadrado Y altura A Entonces Aquí tengo Tres Prismas Tres Prismas Acá tengo Un cubo Y acá tengo Un cubo ¿Cuántos cuerpos Tengo en total? Tengo Ocho cuerpos Tengo Tres Iguales Tres Iguales Un cubo Y un cubo Con las medidas De B Y de A Ahí aparece El cuatrinomio Cubo Perfecto Ese es el Significado Porque estamos Sacando el cubo De un binomio ¿Sí? Entonces Teniendo en cuenta Esto La fórmula Que podemos Aplicar Y llevarla O aplicar La propiedad Distributiva Es El cubo Del primero El triple Producto Del primero Al cuadrado Por el segundo Como está Más el triple Producto Del primero Por el cuadrado Al segundo Más El segundo Al cubo Allí nos Nos da El cuatrinomio Cubo Perfecto Entonces Ahí queda La fórmula Cuando es suma Y cuando es resta El binomio En los cubos Como el exponente Es impar Nos va a dar El signo De la base ¿Sí? Si es positivo Nos va a dar positivo Si es negativo Nos va a dar negativo ¿Cómo reconocemos Un cuatrinomio Cubo Perfecto? Tiene que tener Cuatro términos Dos Términos Tienen que ser Cubos ¿Sí? Por ejemplo Tres Por tres Por tres 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 de ancho Tres de altura Y tres de profundidad Tres por tres Nueva Por tres Veintisiete O sea Tiene que ser cubos ¿Está bien? Eh Profe Para poder Tentar la parte pública Sí Se escucha Eh Le escribieron algo En el chat Por duda Si es una duda Aguardo A ver Alguien en el chat A ver No veo el chat Acá Tengo que dejar De compartir No lo veo el chat A ver Ahí ¿Me la puedes leer? Porque no Si no tengo que dejar De compartir Eh No Hay un saludo Profe Juan Manuel Uno de los tutores Ah Bueno Hola Juancito Este Bueno Entonces Allí Nos está dando La pista Cómo reconocer Un cuadrinomio Cubo Perfecto Tiene que tener Cuatro términos Y dos de ellos Tienen que ser cubos Entonces Supongamos que tengo Ocho Ocho Es el cubo De qué número Como Supongamos que tengo Ocho Ocho Es el cubo De qué número De dos De dos De dos Puedo tener Sesenta y cuatro Es el cubo De cuánto Cuatro De cuatro Entonces vamos a ver Algún ejercicio Tienen que ser Saíces cúbicas Dos Entonces Vamos a ver Un ejemplo Ahí tenemos Un cuatrinomio ¿Sí? Ahí tenemos Un cuatrinomio Entonces Para El caso De los cubos Para yo saber Quién es A Tengo que buscar Los cubos Entonces sacarle La raíz cúbica A dos términos Le tengo que sacar La raíz cúbica ¿Para qué? Para que me den Los términos A y B Esos van a ser Los términos Que van a ir En el binomio Profe No se ve bien La La Cámara No sé si Soy el único Cuando compro De la pantalla Se le baja La calidad A la cámara A ver Es mejor Que lo escriba El ejercicio Entonces Espérame Que lo escriba El ejercicio Al cubo ¿Cómo es? Al cubo Más tres A Ah no De cuadrado No, no A ver Espera Dejo de compartir Porque esa en realidad Es la La fórmula Que yo quiero Mostrar ¿Cómo hago yo Para llegar De este Cuatrinomio A este Cubo De un binomio? Voy a tener Que buscar Que dentro De ese Cuatrinomio Haya dos Cubos ¿Sí? ¿Cómo yo Tengo A y B Haciéndole La operación Contraria? Si este Es el Cubo La operación Contraria Es la Raíz Cúbica Si este Es el Cubo La Raíz Contraria Es la Raíz Cúbica Me va a dar Los dos Términos Del binomio Pero En vez de Controlar Dos Voy a Un Término Voy a Controlar Voy a Comprobar Comprobar Dos Términos ¿Cuáles Son esos Términos? Uno Que sea El triple Producto Del primero Al cuadrado Por el segundo Como está Y el otro Que sea El triple Producto Del primero Por el segundo Al cuadrado Entonces Me va a quedar 3 A Al cuadrado Por B ¿Lo tengo? Sí Lo tengo El otro Va a ser 3 Por El primer Término Sin elevar Por el segundo Término Elevado Al cuadrado ¿Lo tengo? Sí Entonces Quiere decir Que este es Un trinomio Cuadrado Cubo Perfecto Entonces Los resultados De las raíces Son los que yo Voy a meter acá Elevados Al cubo Vamos a hacer Un ejemplo El que había Escrito ¿No? Esa sería La fórmula General Para poder Encontrar Si son Cubos O no Cubos Perfectos Cuatrinomios Cubos Perfectos Vamos a ver Voy a copiar Un ejemplo Un ejercicio Para que ustedes Lo vean Miren Dice Expresen Cada cubo Como el cubo De un binomio O sea Hay que expresarlo Como binomios Dice A ver X al cubo Más 15X Al cuadrado Más 75X Más 125 Yo quiero saber Cuál va a ser El binomio Que va a estar Elevado al cubo ¿Cómo haríamos? ¿Puedes subir un poquito La cámara Profe? Sí, sí, sí Ahí va Ah, no se ve Perfecto Bueno Ahí tenemos Un cuadrinomio Hermoso Voy para allí Y va para abajo Cuál es cosa Bueno Tengo que cumplir Esto Tengo que encontrar Dos cubos Para sacar La llave cúbica Para encontrar A y B Los dos cubos Que yo encuentre Le tengo que sacar La llave cúbica Para encontrar El término A Y el término B Que son los términos Del binomio Y controlar Dos términos Más Aquí le saco La llave cúbica A X Y a 125 Bien No necesariamente Tiene que estar Siempre en los extremos Pueden estar Desordenados Entonces se simplifica Y me queda X Y acá A este Le voy a sacar La llave cúbica Y la llave cúbica De 125 ¿Cuánto es? 5 5 Entonces Este posiblemente Sea El término A Y este posiblemente Sea el término B ¿Qué hacen los alumnos? Cuando sacan La llave cúbica Y ya tienen La llave cúbica Automáticamente Meten en el binomio Y escriben X Más 5 Al cubo No No Todavía no podemos Hacer eso Porque tenemos Que comprobar Lo tenemos que comprobar A este Y a este Si realmente son El triple producto Del primero al cuadrado Por el segundo Y el triple producto Del primero Por el segundo al cuadrado Entonces Veamos 3 Es constante ¿A quién consideramos A? A X Y va a estar Elevada al cuadrado ¿Y a qué consideramos B? 5 A 5 Bien ¿Esto cuánto nos da? ¿Cómo, profe? 15 X al cuadrado ¿Lo tengo a 15 X al cuadrado? Sí Lo tengo a 15 X al cuadrado Y el otro va a ser 3 ¿Cómo está? A A Acá A Que va a ser X Por B Al cuadrado 5 al cuadrado Entonces Nos va a quedar ¿Cuánto es todo esto? Esta operación 5 por 5 25 25 Por 3 75 75 75 X al cuadrado ¿Lo tengo? Sí Lo tengo acá Entonces Este Es el cubo de un binomio Es un cuatrinomio Cubo perfecto Que se puede convertir En el cubo de un binomio Estamos factorizando En esa factorización Lo que nosotros pretendemos Es que a partir del trinomio Cubo perfecto Encontremos Un producto X más 5 Elevado al cubo ¿Es un Es un Producto? Lo es Lo es Es Una consecuencia De la multiplicación Donde la base Es la misma Siempre Es El producto De estos factores Iguales ¿Sí? A ver Ustedes me dirán ¿Cómo expreso Por ejemplo X Un Un octavo X al cubo Menos Menos Tres cuartos Que sean cubos Las raíces Son un Octavo Las raíces Son un Medio De X Y La raíz Cúbica De un Octavo X Al cubo La raíz La raíz ¿Cuánto da? Menos Uno Entonces Posiblemente Sea B Son los términos Del binomio Acuérdense Que yo Tengo que llevar A un binomio Elevado al cubo ¿Qué hacen los alumnos? Un medio De X Menos Uno Acá se respetan Los signos Porque cuando El índice Es impar El signo Es el mismo Signo Pero Que yo Pueda sacar Dos raíces Cúbicas No me asegura Que sea un Cuatrinomio Un cuadrinomio Un cubo Perfecto Lo que tengo que hacer Es ahora Comprobar No es Cuatrinomio Un cubo Perfecto Porque las Las Fracciones Están al revés O sea El cuarto El cuarto Tendría que estar Donde está La Y Bien Entonces Vamos a hacer Tres Por Uno De los De los Resultados De las raíces Al cuadrado Un medio De X Al cuadrado Por La otra Raíz Sin elevar Bueno Díganme ¿Qué hago? Esto es cálculo Combinado Operaciones Con polinomio ¿Qué hago Primero? Tres cuartos De X Al cuadrado Menos tres Tres cuartos Bien ¿Por qué? Porque acá No va a quedar Esto es un cuarto Al cuadrado Es un medio Al Un cuadrado Es un cuarto Por tres Me da tres cuartos X Al cuadrado Pero con el signo Menos Me va a dar Menos tres cuartos ¿Sí? Lo tengo Menos tres cuartos Sí Lo tengo Menos tres cuartos Lo tengo acá Esto es verdadero ¿Y qué me queda Controlar Tres Por el primer Resultado De la raíz Profe Se comió El menos uno Ahí ¿Eh? Se comió El menos uno Ahí ¿A dónde? ¿Me falta todavía? No, no, no En el primer término Que analizamos Nos restó El menos tres Ahí No sé No sé Tengo multiplicación Este no Ah, sí Sí ¿Está bien? Sí, cuando lo puse Negativo Al tres cuartos Por eso le puse Negativo Al tres cuartos Más Porque da el mismo Resultado Con el contrario ¿Sí? Me da lo opuesto Bien Y acá me va a quedar Menos uno Al cuadrado Entonces me queda Tres medios De X Y uno Menos uno Al cuadrado Es uno Y esto me queda Tres medios De X ¿Lo tengo Tres medios De X? Sí, lo tengo Esto es verdadero Entonces sí es Entonces Lo llevo a este Con su signo Y lo llevo a este Con su signo Y lo elevo al punto Entonces Sí es un trinomio Cuadrado Cuatro trinomios Perfecto ¿Sí? Bien Tienen muchos Estos ejercicios Ahí en el apunte Donde les preguntan ¿Son o no son Cuatro trinomios Cubos Perfectos? Y bueno Ustedes tendrán Que demostrar Sacamos Dos raíces Cúbicas Y controlando Que los otros Dos términos Sean el triple producto Del primero al cuadro Por el segundo sin elevar Y viceversa Bien Vamos a ver Vamos a ver Dígemos ¿Trope? ¿Dipulga? Sí Tengo una duda En el cúbico En binomio El signo Que va adentro ¿Lo da siempre B? Lo da La jaiz Porque las jaiz Es de índice par Te dan el signo De la jaiz Las jaiz Es de índice par Se pueden resolver Para los positivos Pero los negativos O sea Si es una jaiz De índice par Y ya dejando negativo Te va a dar negativo Y si es ya dejando Impal Perdón Índice impal Y ya dejando positivo Te va a dar positivo O sea Ahí te van a dar Los signos Distinto de la jaiz Es cuadrada Que te dan siempre Positivas Entonces tenemos que ver Si el doble producto Es positivo Va a ser una suma Y si el doble producto Es negativo Va a ser una red Ah bueno Gracias En el trinomio cuadrado Perfecto Tenemos que mirar El trinomio Y ver Qué signo Tiene el que Vamos a controlar Y ese va a ser Y ese va a ser el mismo Signo Del binomio Mientras que acá Directamente Las raíces Te dan los signos De cada uno De los términos Del binomio Acá no hay que Buscar Qué signo Tiene cada uno No La jaiz Pública De un positivo Es un positivo La jaiz Pública De un negativo Es un negativo Siempre que sea impar Se concuerda El ritmo Del ya de cambio ¿Sí? Bien Entonces teniendo en cuenta Esto Vamos a ver El quinto caso El quinto caso es Diferencia de cuadrados Que lo podemos hacer Como diferencia De cuadrados Yo borro Queda grabado Queda En el apuntito Ese que me dice Hay que Podemos tener Antes de pasar Al otro Al siguiente caso Podemos tener Operaciones En donde Tengamos Directamente Raíces Cúbicas Así En vez de los números Enteros Como cúbicos Sí Sí Pueden aparecer Perfectamente Que yo Por ejemplo En vez de tener Como hiciste 125 Como en el primer Ejemplo ¿No? Tenga directamente Al principio Jaiz Cúbica De 125 Y no En ese caso Acuérdate que Nosotros estamos Trabajando Con expresiones Algebraicas Enteras La La variable En la variable O la incógnita O la indeterminada Está afectada Por operaciones De suma De resta Y de multiplicación O sea No es polinomio Cuando es Un radicando Cuando es Un exponente Cuando es Un Denominador La X La X Que es la indeterminada Puede estar afectada Por sumas Por restas Y por multiplicaciones Por eso hablamos De polinomios Expresiones Algebraicas Enteras O sea Acá vos podés Tener una jaiz Cúbica Pero en la X Vos no podés Tener una jaiz Cúbica ¿Por qué? Porque la Indeterminada La incógnita La X No puede estar Afectada Por operaciones Que no sean Sumas Restas Y multiplicaciones Si no No es un polinomio ¿Se entiende? Se entiende Sí Y por eso Son expresiones Algebraicas Enteras Son expresiones Algebraicas Enteras La incógnita Está afectada Por sumas Restas Y multiplicación No puede ser Un exponente No puede ser Un radicando No puede ser Un denominador Entonces Ahí ya Es una expresión Algebraica Pero no es entera No es polinomio Sí Vamos por el quinto caso El quinto caso Es el más fácil de todos Diferencia de cuadrado Ya me suena el nombre Creo que ya lo vimos ¿No? Este lo vimos En racionalización De denominadores Cuadrado Es el caso más fácil Y es uno de los De los casos Particulares De El sexto caso Vamos acá ¿Cómo profe que dijo Del sexto caso Que es uno de los Que es uno de los Que es un caso Particular Del sexto caso Diferencia de cuadrados Vamos a tener A al cuadrado A al cuadrado Menos b al cuadrado Diferencia De dos cuadrados ¿Cómo se resuelve? A más b Por a menos b Es el producto De binomios conjugados De binomios Conjugados ¿Quiénes son binomios Conjugados? Una suma Y una red Los primeros términos Iguales Y los segundos Términos O ¿Cómo saco A Y le tengo que hacer La operación contraria Raíz cuadrada De a Simplifican Y me queda A ¿Cómo saco B? No tengo Que utilizar El signo Saco Raíz cuadrada De b al cuadrado Simplifico Me queda B Entonces Eso lo meto En una suma Y en una red ¿Está bien? Por ejemplo X al cuadrado Menos 25 A este le saco Raíz cuadrada Y me queda X A este le saco Raíz cuadrada Y me queda 5 Y esos son los términos Que van a ir En el binomio En suma Y en el binomio En resto ¿Qué más También podría Hacer? Podría Hacer Fórmula De Bascara Fórmula Resolvente Es decir X al cuadrado Menos 25 Es igual a 0 Y aplico La formulita X1-2 Menos B Más menos B al cuadrado Menos 4 Por A por C ¿Cuándo se utiliza Esta fórmula? Únicamente Cuando tengo A, B y C Cuando tengo A y C No Cuando tengo Un polinomio De grado 2 De segundo grado Por eso se llama Fórmula de Bancara O Fórmula Resolvente Y se da para Ecuaciones De segundo grado Cuando yo leo Igual a 0 Me da ecuaciones De segundo grado ¿Cuánto vale A? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto vale A? 1 1 ¿Cuánto vale B? 5 0 0 ¿Cuánto vale C? Menos 25 No Ah, sí, perdón Menos 25 Sí Entonces ¿Qué voy a hacer? Reemplazo la fórmula X1-2 Menos B B es 0 Más menos Raíz cuadrada De 0 al cuadrado Menos 4 Que es una constante Por A Por C Esto es Menos 25 ¿Sí? Todo sobre 2 por A 2 por 1 Bueno ¿Cómo nos queda acá? Seguimos Podemos seguir 1-2 1-2 Nos queda 0 Más menos 2 al cuadrado De 100 Sobre 2 Nos queda Claro 4 por 1 4 por 25 Nos da 100 Menos por menos Nos da más Más 0 Nos da 100 Sobre 2 ¿Está bien? Y ahora ¿Qué hago? Hago X1 Utilizo el signo más Y en X2 Utilizo el signo menos Entonces va a ser 0 Más 10 10 Porque la raíz cuadrada De 100 Es 10 Sobre 2 Y Acá ¿Qué hago? 0 Menos 10 Acuérdense Que utilizo Por eso me aparecen Dos raíces Con más Y con menos 10 Sobre 2 Entonces Entonces me queda 0 más 10 10 10 Dividido en 2 De 5 Y acá 0 Menos 10 Menos 10 Dividido en 2 De menos 5 Menos 5 Y entonces Ahí nos dan Las dos raíces Y entonces ¿Qué hago? Los meto En un vino Me suma Y en un vino Me resta Acuérdense Que un polinomio AX al cuadrado De X Más C Que se convierte En 0 Le busco los ceros Y lo puedo escribir En forma factorizada Como X Menos X 1 Por X Menos X 2 A vale 1 La primera raíz Es 5 Le cambio el signo Y la segunda raíz Es menos 5 Le cambio el signo Porque es X O sea Que lo puedo hacer Utilizando Sacar las raíces cuadradas Y meterlo en un producto De vino Bien conjugado O lo puedo hacer Con la fórmula Y resolvente Perfectamente Y me da lo mismo Y esta Ya la vimos Para un trinomio Cuadrado Perfecto Para un trinomio Que no es Cuadrado Perfecto Y ahora La estamos viendo Para diferencia De cuadra ¿Puede ocurrir Que el polinomio De grado 2 Este incompleto? Sí Puede faltar El término B Como en este caso Puede faltar El término C Pero no puede faltar El término A Porque si no No puedo aplicar Rascar Bien Vamos al sexto caso El sexto caso Tiene Por ahí Una pequeña Tiene varios Ejemplos Que lo van a tener Que Estudiar Y analizar Y procesar Yo lo voy a explicar Acá en forma rápida Pero el sexto caso Es sumas y restas De potencias De igual a exponente El sexto caso Es sumas Y restas De igual Que exponen Son binomios Siempre ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir Acá? Yo voy a compartir Acá La pantalla De la pantalla De el apunte Que les di Para que ustedes Lo vean Cómo queda El cuadrito Del sexto caso No quiere avanzar La chica Ahí está Diferencia Diferencia de cuadrado Le sacamos Dos raíces O podemos Hacer más Cara No hay problema Vamos al ejemplo Dos También aparece Allí Otro ejemplo Y bueno Y bueno Y ahora Tenemos sumas Y restas De potencias De igual a exponente Dice Se divide El polinomio Por el divisor Formado por bases Formado por las bases Del mismo Aplicando la regla De Schuffini Acá vamos a Recursir A la regla De Schuffini El resultado De la factorización Será el producto Del cociente Por el divisor ¿Sí? ¿Qué tiene que Ocursir Que el resto Sea cero? O sea que también Vamos a trabajar Con teorema Del resto Y acá vamos a tener Tres Cuatro Posibilidades Vamos a tener Cuatro Posibilidades Que el exponente Sea par O que el exponente Sea impar Por eso dice Potencias De igual a exponente Entonces Que el exponente Profe Puede dejar De compartir Porque se ve borroso Perfecto El exponente A ver Vamos a dejar De compartir No sé Porque se ve borroso Exponente El exponente Puede ser Par O impar O impar ¿Sí? Y las operaciones Del binomio Con las sumas De los tres Vamos a ver Cuando el exponente Es par ¿Sí? Vamos a ver acá Cuando el exponente Es par Tenemos dos Posibilidades El exponente Par Le vamos a llamar N El exponente Par Entonces Tenemos Dos posibilidades A a la n Más B a la n Podemos tener Una suma Pero también Podemos tener Una recta A a la n Menos B a la n ¿Está bien? La otra Posibilidad Es que El exponente Sea impar Entonces Le llamemos G Entonces Tenemos Dos posibilidades Están bien A a la m Más B a la n Y A a la m Menos B a la n Entonces Sumas y Restas Sumas y Restas De iguales Exponentes La posibilidad Es que tengamos Un exponente Par Y un exponente Impar Par Suma Par Restas Impar Suma Impar Re O sea Tenemos Tres posibilidades ¿Cuál es la que no era posible Trabajar? Bueno A ver Entonces por eso quería que lo vieran en el cuadrito porque está bien resumido Voy a volver a compartir Ya lo dejo de compartir después cuando hagamos la explicación Mira Ahí la estás compartiendo Que el exponente sea impar Que el exponente sea impar para una resta para una suma Que el exponente sea par para una resta y para una suma ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí Bien Cuando es impar Y resta El divisor es la resta de la suma Es la resta de los términos Perdón Cuando es impar Y suma El divisor es la suma Divisor significa que lo va a dividir Y el resto tiene que ser cero Si el resto no es cero No podemos expresarlo como un producto Cuando es par Y resta Hacemos diferencia de cuadrado directamente Por eso les decía que La diferencia de cuadrado es un caso particular del sexto caso Y cuando es suma de pares No se puede escribir como producto ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de cada uno Vamos a dejar de compartir Por ejemplo Suma de pares Por ejemplo podría decir X al cuadrado más 25 Por supuesto que no va a estar el cuadrado Va a estar resuelto ese cuadrado Yo sé que esto es lo mismo que decir X al cuadrado más 5 al cuadrado Cuando es suma de pares No es posible factorizar No tiene Divisores O sea no se lo puedo dividir Para que el resto sea cero Ocho Dividido en dos De cuatro El resto es cero Quiere decir que ocho Lo puedo expresar como dos por cuatro Cuando el resto sea cero Pero si yo a ocho Lo divido en tres Me da de dos Dos por tres son seis Al ocho me sobran dos Entonces ¿Cómo es la prueba? Tres por dos Son seis Más dos Son ocho Entonces no nos queda una multiplicación Nos queda una suma Por lo tanto Esto de hablar de divisibilidad Implica que el resto sea cero Si no No podemos Y lo que estamos buscando Es el número Por el cual se divida Este polinomio Y nos da el resto cero O sea que tenemos que saber Regla de Rufini Teorema del resto Entonces Cuando sea Suma de pares No hay divisor ¿Por qué? Porque no hay ningún número Que yo pueda meter acá Que me dé Resto cero Acuérdense que el resto El teorema del resto Es reemplazar por un número Para que me dé El resultado Que veo Hacer Ese número Por el cual yo reemplazo Es el divisor O sea que No hay ningún Polinomio Por el cual yo pueda Dividir A este polinomio Para que me dé Resto cero Entonces Acá No se puede factorizar ¿Y con ninguno De los dos casos? ¿Con ninguno De los casos De factorio Se puede factorizar eso? No ¿No? A ver Veamos Mirá X al cuadrado Menos 100 al cuadrado 100 Esto es lo mismo Que decir X al cuadrado Menos 10 al cuadrado Esto es una Resta de cuadrados Entonces ¿Qué se aplica acá? Lo más conveniente Diferencia Diferencia de cuadrado Entonces ¿Cómo lo factorizo? A X al cuadrado Menos 100 al cuadrado Lo pongo En exponentes Iguales Y pongo La base En una suma Y la base En una Y O El divisor De X Al cuadrado Menos 100 Puede ser Lo puedo dividir En X Más 10 O lo puedo dividir En X Menos 10 Tiene dos divisores ¿Cuál es lo conveniente Trabajarlo Como diferencia de cuadrado? ¿Lo podría explicar de vuelta? Pero espero que no entendí bien La diferencia de cuadrado En el caso anterior Que vimos En el caso anterior Vimos diferencia de cuadrado Dice una resta De exponentes Pares Resta de exponentes Pares ¿Sí? Entonces ¿Qué hago? Lo pongo En el mismo exponente Porque dice Sumas y restas De igual exponente ¿Sí? Y cuando yo Miro esto Yo sé que esto Es una diferencia De cuadrado Entonces la diferencia De cuadrado Es el producto De binomios conjugados ¿Y en el caso Que tengamos Como exponente 4? Como exponente 4 Bien Por ejemplo A ver Me quiero ir A ver Dónde estoy La mamá Suponete que vos Dejas X a la cuarta Menos Un cuarto 2 por 2 4 Por 2 8 Por 2 16 Por 16 ¿Sí? Entonces Lo que yo hago Es convertirlo En cuadrados ¿Cómo hago Para convertir A este X A la cuarta En cuadrados? Cuadrado Cuadrado Menos ¿La raíz cuadrada De 16? 4 Ahí tengo La diferencia De cuadrados ¿Sí? Entonces Cuando tengo Los exponentes Iguales Acá ¿Qué hago? Los meto En una suma Y los meto En una Y ¿Está bien? Potencia De otra potencia Se multiplican Los exponentes ¿Hasta ahí Me seguí? ¿No? Sí, sí ¿Sí? Bien Pero fíjate Que acá Tengo Una suma Que Podría ser X al cuadrado Más 2 al cuadrado Estamos en Précense de este Se puede Factorizar No se puede Escribir Como un producto Pero en este caso Yo tengo X al cuadrado Menos 2 al cuadrado De vuelta La diferencia De cuadrado Entonces esto Va a quedar X al cuadrado Más 4 Porque no lo puedo Factorizar Por X Más 2 Por X Menos 2 ¿Está bien? Sí Otro procedimiento Lo escribo Como potencia De igual base X a la cuarta X a la cuarta Menos 2 A la cuarta ¿Apámense ahí? Sí ¿Sí? Espera Que buscan Porque acá ya te dije Podemos hacer Diferencia de cuadrado Buscar el divisor Como Las bases ¿Sí? Las bases De las potencias En sumas de un resto X a la cuarta X a la cuarta X a la cuarta Menos 2 A la cuarta Entonces El divisor Puede ser X Más 2 O Puedo dividir Por X Menos 2 Cualquiera 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 De las dos Son las bases Esos van a ser Los divisores ¿Qué aplico acá? Rufín ¿Por qué? Porque me dice Que a este polinomio Lo puedo dividir En este O en este Y el resultado Va a ser Resto 0 Entonces A la cuarta Al cubo Al cuadrado A la 1 Menos 16 Porque ese es El polinomio Que estamos factorizando Lo voy a dividir Acá me va a quedar 1 0 0 0 Menos 16 Elijo dividirlo Por X Más 2 Entonces Tengo que sacar Este Y ponerlo acá Cambio de 5 ¿Sí? El primero Lo bajo De acá A acá Multiplico Y comienzo A completar La segunda columna ¿Cuánto me da acá? 1 por 2 Menos 2 Menos 2 Así sumo Restos Dependiendo De los signos ¿Cuánto me da? Menos 2 Menos 2 Así vuelvo 4 4 4 Más 4 Y así Me da Más 4 Vamos acá Más por menos Menos 8 ¿Sí? Así me da Menos 8 Vamos de vuelta Multiplicamos ¿Verdad? Menos por menos Más 16 Esta última columna Es resto 0 Entonces Este es el cociente De un grado menor Entonces Si yo quiero Factorizar Este polinomio X A la cuarta Menos 16 Va a ser El cociente Por el divisor ¿Sí? ¿Te acuerdas? Cuando hacíamos 8 dividido En 2 De 4 4 por 2 8 El 8 va en 0 8 es lo mismo Que decir El cociente Por el divisor Si no me equivoco Al ser Los dos divisores Ahora Se supone que Ese polinomio También lo pueden Puedes elegir Vos el cual quiera No hay problema Claro Pero o sea Nosotros dividimos Ahora con el X más 2 También podemos Dividir el nuevo Polinomio que nos queda En X más 2 Que ambos son A ver veamos Espera Hay que ver Cómo lo escribimos Como el producto Del cociente Por el divisor ¿Cuál es el cociente Acá? Es este De un grado menos A un grado 4 Este va a quedar El grado 3 Me va a quedar X al cubo Menos 2X al cuadrado Más 4X Más 4X Menos 8 Por X Más 2 Pero Resulta que No llegué A este resultado Porque este resultado Lo hice con diferencia De cuadrados Quiere decir Que a este Polinomio Lo puedo seguir Factorizando ¿Qué número Pondría yo Acá Para que me dé Este Cero Hay que Dividirlo ahora En X menos 2 Exactamente Exactamente A ver ¿Cómo seguimos Acá? Sigo acá Este es el otro Procedimiento Sin aplicar Diferencia de cuadrados Tomo este Polinomio ¿Sí? X al cubo X al cubo Menos 2X Al cuadrado Más 4X Menos 8 ¿Sí? Y me queda 1 Menos 2 Uy ya está Menos 8 Y lo voy a dividir Por el número Que Metido acá Me dé 0 El número de Sí que Lo sé Por cuánto Por menos 2 Claro Menos 2 Menos 2 Al cubo Menos 8 Acá Menos 2 Por 4 Me va a dar Menos 8 Acá 2 Por 4 Me va a dar Más 8 Y acá Me queda Menos 8 Acá hay algo Que tengo más Reemplacé Por Por Menos La X al cubo Es positiva Ahí está O sea Sería más 8 Entonces Este se va Con este Y este Se va con este Me da 0 Entonces Yo voy a dividir Por X Menos 2 ¿Está bien? Y acá Cuando yo lo lleve Me va a quedar Más 2 Entonces acá Me va a quedar 1 Vamos así Completamente ¿Cuánto me queda? 2 Menos 2 0 Haga Más 2 No 0 Baja el 4 Como está Si 0 Por 2 Es 0 Tienes razón Tienes razón 4 Y acá Me va a quedar Más 8 Esto me da 0 Entonces Quiere decir Que a este polinomio Yo lo puedo Escribir Como el producto Como el producto Del cociente Por el divisor Por cuánto dividí Por X Por X Y menos Este ya estaba X más 2 Y este Me va a quedar X Al cuadrado Más 4 Más 4 Fijate Este resultado Es el mismo Que yo tengo acá Pero acá hice Teorema del centro Vuelta Y acá hice Escribirlo Como potencias De exponente 2 Como cuadrados Hacer El producto Del binomio Conjugado Y vuelta Hacer Diferencia De cuadrado O sea Hice dos veces Diferencia de cuadrado Este procedimiento Desde mi punto De vista Es mucho más simple Que Hacer dos veces Yo fino Pero ustedes Eligen El objetivo Es que quede Factorizado En todo lo que se pueda Estamos hasta ahí ¿Qué pasa cuando es Exponente impar Suma Y par No se puede dividir Y resta Par Hacemos O diferencia De cuadrados O tiene dos divisiones La suma De las bases O la resta De las bases ¿Está bien? Vamos a ver ahora ¿Qué pasa Cuando es impar? Profe Ya estamos en hora Ya estamos en hora Bueno Queda para que ustedes vean X al cubo Más 27 Y queda para que ustedes vean Para la próxima clase X al cubo 8X al cubo 8X al cubo Más No Menos ¿Qué es menos? A ver 125 Los dos Todos son cubos Uno está en suba Y otro está en recta Y quiero que Revisen Teorema general Del álgebra O teorema De Gauss Porque si no Ya no podemos Estar más Con estos temas De factores ¿Sí? Queda para la próxima clase Que ustedes miren En el apunte ¿Qué pasa Cuando es suma De impar? Suma de Suma de impar Y ya está de impar ¿Cómo se saca El divisor? ¿Se aplica Regla de Shofini? O No se puede aplicar Regla de Shofini Veamos cómo se hace Y para que Revisen ¿Qué cosas Necesitamos saber Para aplicar Teorema general Del álgebra O teorema De Gauss Está en el apunte Que yo les di Solamente lo tienen Que leer A ver Chicos Recuerden Que en cualquier duda Pueden consultarlo Hay Juancito Está Le está diciendo Que Pueden consultarle A él Los ejercicios Juan Quedan En los casos Del sexto caso Para los exponentes Impares Y queda El teorema general Del álgebra Yo les di Un apuntito De los casos De factoreo Y si no En cualquier libro De tercer año Lo van a encontrar El tema Es que se ubiquen Porque son tantos Que los casos De factoreo Que por allí Hay que tener Mucha práctica Para saber Qué es lo que Vamos a aplicar En cada uno De ellos ¿Me entiendes Juan? Habilita El micrófono Juan Yo No, más fuerte Más fuerte Porque no te escucho No, que si necesitan Alguna ayuda Con un ejercicio O algo Claro Que los vayan Haciendo A los del A los de Los del Cuadernillo Que los vayan Haciendo Los del apunte Y O que busquen En internet Y vayan Haciendo Porque Esto es práctica No hay Otra manera De entenderlo Que práctica Eso les va a dar A ustedes La experticia De decir Ah Con el solo hecho De mirarlo De decir Si es un trinomio Hago esta cosa Si es un Polinomio al cuadrado Puedo hacer Este Procedimiento Si es Una suma De cuadrados No hay No lo puedo factorizar Pero La única manera Es Trabajando De esa De esa forma ¿No? Haciendo ejercicio No queda Otra Chico Que hacer ejercicio Y los casos De factoreo Juan ¿Hasta cuándo sirven? Y se usa Prácticamente En todo lo que viene Es decir En toda En toda la carrera Aparecen los casos De factoreo Hasta que la muerte Se nos cumpla ¿No es cierto? Para simplificar Claro Y al simplificarse Trabajan con expresiones Mucho más sencillas Equivalentes Pero mucho más sencillas Menos Menos Complejas Con menos Difícil Sí Por ejemplo Llevarlo a un ejemplo Práctico Digamos Real Por así decirlo ¿Dónde se podría Aplicar Los casos de factoreo Por ejemplo? Busca Ese es Ese es Tu incógnita Busca Dónde se aplican Los casos de factoreo Yo en la próxima clase Voy a Dar Un sondeo De esto Y voy a Ingresar A lo que vos Me estás preguntando Dónde se aplican Los casos de factoreo ¿Sí? Vas a investigar Sebastián Dónde se aplican Los casos de factoreo Nos vemos La próxima semana Axel Te debo Es pendiente Queda pendiente Las respuestas Ya te voy a pasar Este No me olvide Y bueno Juancito Gracias por Darle una mano A los chicos Allí Queda para que ellos Revisen Eso Porque si no Estamos muy atrasados ¿Sí? Bueno Por eso no hay problema Falta práctica Falta práctica Nos vemos La próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Buena semana Mucha suerte Cuídense mucho No quiero ningún enfermo Ningún contagiado De COVID Porque Este Se van a contagiar De los casos de factoreo Que tengan una linda semana Cuídense mucho Buen fin Cualquier cosa Me avisa